Qué placer tener al número uno, Carlos Fara, gran analista y gran amigo. Carlos, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, bien. Gracias por tomarte estos minutos. Carlitos, a ver, necesito tu mirada en cuanto a lo que está pasando, ¿no? Por un lado, vos tenés al gobierno, que te dice con razón, ¿no? Indudablemente, en esta lucha contra la inflación, viene ganando varias batallas el gobierno, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta la inflación que tomó, a la que tenemos ahora, si bien es alta comparativamente, la lucha está dando resultados. Pero después tenés a la gente en la calle, ¿no? Ayer me tocó estar entre la noche, se lo contaba recién a Matías, lo conté ayer entre la noche, quedé muy angustiado cuando vos ves y hablas con jubilados que no pueden pagar sus remedios, porque los remedios han subido más del 250%, los que más usa la gente, y la jubilación mínima, que ya venía y viene muy retrasada, aumentó tan solo el 100%. Están cada vez más lejos de poder medicarse, comer y vivir, ¿no? Total. Ahora, esta situación, vos ves luces, siempre te pregunto lo mismo, casi que me repito, pero necesito tu mirada. ¿Ves que algo se está moviendo positivamente? A ver, primero te diría que, viste que uno necesita poner las cosas un poquito en contexto. Yo te diría que ahora le quedan al gobierno 20 días para completar su primer año de mandato, yo te diría que obviamente no está nada mal teniendo en cuenta el tamaño de la jubilación, ¿no? Eso no significa, digamos, que aún cuando, yo te diría que nosotros vemos en un punto de equilibrio la aprobación y la desaprobación, lo cual, digamos, no es un mal dato para el gobierno en este contexto, pero es cierto, digamos, que la sensación de hoy, más allá de la expectativa, sigue siendo una sensación mayormente negativa por estos datos que vos decís. Hay angustia, hay incertidumbre, hay miedos, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente indiscutible para la mayoría de la gente. Lo cual, digamos, es como muchas situaciones en la vida en donde vos decís, hoy estoy mal, pero, digamos, creo que puede haber una buena expectativa. Me parece que hay una, claramente, digamos, una cierta discordancia entre datos económicos positivos indiscutibles, pero que, bueno, eso después, cuando vos lo llevas al bolsillo cotidiano, es complicado en muchas situaciones. Y yo creo que ahí, en esa tensión, vamos a estar, yo te diría, probablemente en los próximos seis meses, ¿no? Si es que efectivamente, como algunos economistas dicen, podríamos empezar a ver una recuperación real del salario recién, comparado con el momento en el cual asumió Milley, recién para el segundo trimestre del año que viene. Bueno, pero para eso, para mucha gente, a veces es una etablidad. A ver, cuando vos hablabas de equilibrio, ¿no?, con relación a la imagen del presidente, ves una baja, porque era muy alta la aprobación, y ahora hablás de equilibrio. Sí. No, nosotros vemos, digamos, a ver, nosotros veíamos, el presidente, digamos, arrancó con una imagen positiva, digamos, después de abril, vamos a decir así, que entró en una especie de meseta, tuvo, digamos, un julio-agosto que se había caído, en parte por el tema de actualización jubilatoria y el debate sobre el presupuesto universitario, vuelve a recuperar algo en octubre, y yo te diría que en estos momentos vemos un 47 aprobación, 47 desaprobación. Insisto, con el contexto, ¿no? Digamos, no está mal teniendo en cuenta el tamaño del ajuste, y que ya lleva, digamos, prácticamente un año de gobierno. Ahora, vuelvo a esto, ¿no? Vos lo tenés al presidente en el G20, se reúne con Macron, se reúne con Meloni, se hablan de inversiones. Esta vez, el tema inversiones, ¿es una realidad o una utopía? No, hay una realidad, lo que pasa es que, viste, son realidades muy segmentadas, ¿no? Digo, vos tenés, si vos tenés mucha inversión en la minería, es importante que eso exista, puede dar mucho potencial a la Argentina, pero hay que, digamos, tener en cuenta que, por ejemplo, la minería es el 1% del producto bruto en la Argentina, ¿no? Con lo cual, digamos, es mejor que exista, hay ciertas provincias que se favorecen, pero también es absolutamente cierto que eso no drena la calle, eso le falta mucho tiempo, digamos, para que efectivamente, si no, si vos en los grandes centros urbanos, digamos, donde más se empieza a notar esto, no tenés un crecimiento en el consumo de supermercados, ¿no? De almacenes, es muy difícil porque son los grandes centros urbanos, dependen mucho más de la industria y de los servicios. Entonces, eso me parece que inversiones existen, primero, por segundo lugar, algunas tardan en venir porque está el CEPO, ¿no? Digamos, el RIGI favorece, el régimen de inversiones favorece, pero tenés el CEPO y eso, digamos, retrasa. Y después, porque, bueno, hay muchos que ven con expectativa a la Argentina, pero, bueno, la Argentina todavía tiene que mostrar, es como una especie de alcohólico en recuperación, ¿no? Digo, tiene que pasar mucho tiempo para que vos le creas que efectivamente lo vuelve a tomar. En esa situación estamos. Y este alcohólico en recuperación, cuando se pelea o mira mal a Brasil, porque vos decías, las inversiones en la minería mueven muy poco el amperímetro, ¿no?, del Producto Bruto Interno, pero con Brasil sí. Y vos estabas peleado, enojado, ¿eso es una chiquilinada o cómo es? Totalmente así. A ver, digo, viste que para la, para la, una de las mejores cosas que la sociedad vio en el gobierno de Macri es que no sabíamos al mundo y que no nos peleábamos, innecesariamente, ¿no? Digo, para pelearse con el mundo, con alguna parte del mundo, no importa con cuál, ya estaba el quillerismo, digamos, ¿no? Con lo cual la gente no quería peleas. Lo que quiere, digamos, son cosas que favorezcan a la Argentina. Entonces, digo, esta cosa de votar en contra de ciertos temas que son sensibles, cambio climático, el tema de género, el tema de niñez, etc., hacen ruido, ¿no? No ayudan. Me parece que todas las peleas ideológicas son absolutamente innecesarias porque no tienen nada que ver con la necesidad, digamos, concreta de la economía argentina. De todas maneras, te haría una salvedad que es, yo separaría un poco las peleas estas personales que a veces tiene el presidente de algunas, este, concreciones, ¿no? Digo, porque la verdad es que la Argentina ha concretado una venta de gas de vaca muerta, este, a Brasil, lo cual, digamos, es muy positivo y son de esos negocios que se producen, aun cuando los presidentes no se quieran mucho, ¿no? Esa es la verdad también. Sí, estaba pensando justamente en eso, ¿no? Más allá de, por llamarlo de alguna manera, el humo que puede haber en algunas relaciones, después vos tenés las realidades. Vos, fíjate, se decía que el presidente no iba a firmar, que el atendido no iba a firmar el comunicado del G20, lo terminó firmando, con alguna salvedad, pero lo terminó firmando. Sí, totalmente así. Bueno, a ver, primero, el G20 no es Naciones Unidas, el G20 es un club selecto, ¿no? En donde tenés que cumplir como ciertas reglas, ¿no? Es como si te hubieras invitado a una fiesta importante, vos no podés romper con la regla de la casa donde te invitan, hay como cierta, cierta lógica de poder, se supone que vos estás en el G20 porque sos algo importante dentro del planeta, Argentina, digamos, con todas sus debilidades, sabemos que tiene una potencialidad muy importante y, por lo tanto, vos no podés ir a escupir el asado en la fiesta del que te invitó, ¿no? Entonces, eso me parece que las charlas que tuvo con Macron lo convencieron al presidente de que había que ser más racional, digamos, y guardarse algunas críticas ideológicas porque eran totalmente inconduyentes. Ahora, y con esto te despido. Quiero volver a esto que hablábamos al principio de la charla, ¿no? El presidente puede llegar a tener una imagen positiva o estable teniendo en cuenta también lo que hay del otro lado, ¿no? Y al gobierno le encanta, y lo ha hecho a lo largo de esta semana, poner a Cristina como su rival. Cristina mordió el anzuelo, ahí está ella diciendo que es la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Bueno, ponele. Pero, digo, acordémonos que en la época de Macri, cuando la subieron a Cristina, no le salió. ¿Esta vez puede ser distinto? ¿Es realmente lo mejor que le puede pasar al gobierno tener a Cristina de rival? Mira, te voy a decir tres cosas. La primera, la situación es distinta, ¿no? Porque está claro, digamos, que esta sociedad está mucho más predispuesta a un sacrificio por el ajuste que lo que estuvo en el gobierno de Macri. Con lo cual, digamos, es menos vulnerable a las críticas que le pudiese hacer Cristina, ¿no? Eso, este, en primer lugar, y tener en cuenta que en el medio estuvo el desastre de Alberto, ¿no? Digamos que no es, Cristina se fue en el 2015, un poco desgastada, sí, es verdad, digo, pero todavía tenía un capital propio que ahora, digamos, eso se ha desgastado más. La segunda cuestión para tener en cuenta es que vos en política no haces lo que querés, haces lo que podés, ¿no? Y la verdad es que si yo fuera el presidente, digo, y bueno, ¿y a quién el hijo de enemigo, no? A Kicillof, a Masa, a Quintela, ¿no? Digo, no tenés mucha alternativa. Entonces, la figura antagonista más importante, más débil, más débil, más fácil, digamos, de atacar es Cristina. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy distinta a la de Macri en su momento, porque, digamos, este peronismo de la mano de la presidencia de Cristina del PJ, tendría que explicar muchas más cosas ahora para volver al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que a mi ley, el primer año, como estábamos comentando, le está resultando positivo en lo económico. Carlitos, querido, como siempre, qué placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poco. Igualmente, que te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Carlos Farag, gran analista político.